Mi sangre, mi sangre tiene con gloria, y mi vida, la vida de la solzada. Que no te llegue triste mi cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra, para llenar de vida y de color, la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad, y sin embargo alumbra igual. Y solo por el gusto de cantar, así deje que el viento y un placer mi pañuelo. Dueño de mi tiempo y capital, me encararé al malo mayor de tantos sueños. Iba a caminarte por mi copla y continuar, es largo mi camino y va. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se queda aquí, mar del amor. Amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Así como se le hable a un muchacho, así como se quiere a un muchacho, siempre se quiere de mar del lado. Desde la playa en que bañe a mis tardes, hasta la noche en que bebí en vino el alma siempre de tus hijos. Así contaré de vos y ese vino, así hablaré de vos a tu hermano del camino, aquel que nunca aguarda y siempre espera. Y entonces, entonces le diré de mí. Me fui por esa costa a caminar, y dibujé mi rostro todo piel de arena, para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra, de ritmo como siempre, por mi bello quedará la muelle de mi corazón. El hombre de boncina me llegó, para mostrarle el corazón de mar del frata. Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra, y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra. Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra, y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra.